¿Qué es lo que se hace? Bueno, que no he puesto nada institucional, disculpadme, de verdad. Me he dado cuenta al verlos en todos que yo he sido muy poca cumplidora. Esta propuesta de empezar, claro, si pongo esta imagen y pongo ese título debía de quedar clarísimo de qué voy a hablar, pues de eso y ya está y me voy, 20 minutos hemos terminado. Evidentemente, pues todo el mundo lo mira así y dice, ¿esta de qué va a hablar? Bueno, vamos a intentar, como decía Deleuze y Guattari, plantearlo como si fuera un libro de canapés, de pequeñas propuestas, pequeños ingredientes, muy pequeñitos, porque 20 minutos no me da tiempo a más, y a partir de ahí, si genera algo de debate o hay interés, pues seguimos en contacto. Esta imagen de Eser la he utilizado como estructura. En estos pequeños 20 minutos, poderos hablar de algo muy breve, haciendo como si fuera la escalera de Penrose. Es una imagen que además le tengo mucho cariño, porque yo me quedé enamorada del libro de este de Gödel, Eser y Bach, de Kostander, que hace una vinculación entre tres diferentes autores. Los canons, los bucles de Bach, los dibujos de Eser y Gödel, que parte de Epimenides, cuando Epimenides dice, todo cretense es mentiroso. Y Epimenides es cretense. Entonces, claro, cuando dice, él es mentiroso, porque es cretense. Entonces, todo cretense es mentiroso, es verdad. Y claro, como es verdad, pues todo cretense es mentiroso. En fin, este bucle del que parte de Greve, del para todos, de teoría matemática, Hofstander lo hace en esa vinculación, canon, de Bach, los dibujos de Eser y demás. Este bucle, esta recursividad, evidentemente, no es exactamente paralela o un bucle sobre el mismo sitio. No sé si habéis visto esta película, la de origen. Yo estoy seguro que el autor de esta película se ha leído Hofstander, porque todo, como los sueños se meten dentro de los sueños, como si fueran las muñecas rusas, toda esa estructura que genera la película, incluso el propio guión, parece el libro de Hofstander. Y aquí es un momento donde visibiliza ese engaño de la escalera de Penrose, donde explica qué significa la recursividad. Hofstander dice, la recursividad se basa en que la misma cosa aparece en diferentes niveles al mismo tiempo, pero los hechos ubicados en los diferentes niveles no son exactamente los mismos. Esto también lo vimos en la ponencia del compañero Bornai, cuando él hablaba de cómo el cine empieza de una forma privada de la aristocracia y vuelve a aparecer privado, pero en CineTube, con toda la gente privadamente en sus casas a través de Internet. Esta especie de escalera. Bueno, para poderles ubicar un poco en estos pequeños escalones de la escalera, de lo que un poco les quería dibujar, me quería remitir a un trabajo del año 92, fijaros qué curioso, es un proyecto que para mí fue muy importante, un antes y un después, yo estudiaba Bellas Artes y era pianista, y bueno, demasiadas horas en el piano, mi brazo dijo, se acabó, tuve una lesión, entonces me encontré con un medio que es el computador, que me permitía, por fin, trabajar con dos medios a la vez. De repente, todos esos datos que me decían al pintar, la fuerza al pintar o la fuerza al tocar, empezaban a tener unas vinculaciones en el ordenador, y bueno, solo como nota puntual, esta es una tesis que está publicada, también está en mi página web, si alguien tiene interés, y solo para un poco intentar explicar estos escalones, pongo esta pincelada de los conciertos de Brandenburgo, es un estudio que hice de los nueve primeros compases, que me llevó a, si tenía adoración por Bach, a adorarlo más. Me quedé fascinada porque, bueno, todos los estudios de los nueve primeros compases dibujan una serie de módulos que se repiten continuamente, hubo un estudio pormenorizado durante bastantes meses de estos módulos y cómo Bach los utiliza en sus diferentes estructuras, e incluso de las vinculaciones que hay entre el sonido y la imagen, esta especie de obsesión que hablábamos al mediodía, de intentar siempre igualar o equivaler, que nota, está el color, lo hizo Newton, lo hizo Lagresil, lo hicieron los pitagóricos, o sea, históricamente hay muchísimos estudios. Y como resultado de esto, lo llevé a una instalación, que solo como anécdota contaros, que esta instalación, que eran, creo que dos mil y pico bolsas, Tüte, porque fue en Alemania, dos mil y pico bolsas de color, fue muy curioso porque, no sé si quita el sonido a esto, o sea, estoy con música y no quiero sonido, aquí, bueno, ahora explico por qué no quiero el sonido, es que no tiene nada que ver, esto es un montaje de emisión para televisión y tengo solo esto. Ah, pues es muy bien, soy, sí, ¿no? Bueno, a la siguiente, que lo tengo que quitar, este ya es así. Ah, vale, cuando lo quiera te lo pido, ¿no? Venga, vale, gracias. Bueno, instalación, solo como curiosidad, ¿no? Cuando plegué, bueno, como cuatro veces esta sala, toda la instalación, había unas bolsas como si las hubieran tirado, como si alguien se hubiera pasado por allí y me las hubiera movido. Y dije, esto, 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 no. Y entonces cogí mi partitura gráfica, las bolsas estaban en su sitio, volví a ver la partitura debajo, y efectivamente me había equivocado, esas bolsas tenían que ir para abajo y encajaban de una forma perfecta, milimétricamente clavadas, ¿no? Este proyecto de Bach lleva otro proyecto, que empieza en el año 93, que ahora te voy a pedir sonido. He utilizado este vídeo que hicieron para televisión hace muchísimos años, primero porque estoy más joven y más bella, y segundo porque habla de algo que es un escalón que me interesa. Explica la obra, y entonces, y así me cae un rato, ¿vale? ¿Te pido sonido? Ahí, perfecto. Entonces, cuando surge la idea de hacer su normal con la interacción, me dice, mira, pues esto, mientras tenemos que hablar, porque el que pudieres hacer algo, el que te pido es una práctica y tal, le pido a su interno. Y ahora con el piso, que es el director de la parte de la pandemia y el medical, me ha mostrado el proyecto y el principio de la institución. Vamos a hacer una cosa que es un centro de esos. Pero, luego me voy a decir más una tarta, que no soy de que se me visite su espacio, o que se me visita más o menos, pues, en un privado. y luego me voy. Y luego me voy a decir más. Gracias, sí, sí, sí. Y luego me voy a decir más. buscaban un programador y demás, en un negocio que estaba en general, buscaban un millón de casas para el programador, se enteró que los toros, los toros y los toros, los toros y los toros y los toros, y después se enteraron y mi hermandad, si no menos, fa años al programador, bueno, se portaron increíble el tiempo, de hecho, cuando faltaban los terminadores, me he tratado de una buena. Bueno, ¿por qué no quería poner? Toco varios temas, uno que está muy actual, ahora mismo, muy revolucionado en nuestra facultad, como Ariza bien sabe, el tema de los papeles, o sea, jamás me pidieron un papel, un currículo en Alemania, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Hazlo, hoy es muy actual, el DIY. Esto por un lado, que fíjate, hace años volví a insistir y hoy está, nos contamos continuamente esta situación universitaria con Bolonia, ¿no? Eso por un lado, que lo quería poner. En segundo lugar, porque este es un momento clave en el que preciso ubicar casi los bocetos, la explicación de que esto es un trabajo serio, ¿no? Esto es un trabajo que empieza en el año 93, se publica en España, se publica en ese primer cerro artístico, ¿me alcanzas ese maletín? Es muy curioso porque aún podemos ver un Velázquez, pero casi ya no podemos ver esta obra. Cuando se publicó esta obra, el reino Sofía lo puso en una peana dentro de un... así. Yo lo voy a poner, porque ahora solo se puede ver así, como se inició. Volvemos a esta escala de Penrose, porque es del año 90... Primeros del 97, primer cerro artístico publicado en este país y ya no se ejecuta en estos ordenadores, ¿no? La obsolescencia programada, ¿lo he dicho bien? Gracias. Este derroche, ¿no? Que cuando lo tenía... mira, 4900 pesetas valía entonces. Y el reino no sabía qué hacer con él, entonces nos puso en una peana. Dijimos, pues si es un CD-ROM interactivo. Entonces llegaba la FNAC, que ya... ¿Lo vende la FNAC? Oye, ¿y mi CD-ROM? Ay, pues no lo sé. Es que no sabemos si lo tenemos que colocar en arte, lo ponemos en software o lo ponemos en juegos. Y decíamos, ah, entonces si iba con el libro, iba en arte, si estaba suelto, estaba en juegos. Y si alguien preguntaba, en el computador desaparecía en software. Ni siquiera éramos ubicados, ¿no? Este espacio borroso, que a mí me parecía fascinante, para mí empieza a hacerme cómoda, ¿no? A esa especie de que siempre para los pianistas era el artista, porque los de música no sé, no sois artistas. Para los artistas plásticos era la música. Había entrado en otra especie de frontera borrosa, ese grad van derun, que dicen los alemanes, que para los técnicos era el artista y para los artistas era la técnica. Y llegó un momento en el que con Fugue Lemoine descubro que a gustos está en esa borrosidad de la indiferencia o de la no catalogación, como decíamos esta mañana, ¿no? De intentar poner unas etiquetas y decir, ¿pero tú qué eres, no? Y decía, además, dime qué eres. ¿Artista? No, no. ¿Técnica? No. ¿Música? No. ¿Plástica? No. Entonces, nunca estabas en ningún lugar, ¿no? Un no lugar tipo UG. Bien, este es un salto que vamos a ver cómo en estos pequeños escalones, que me va a avisar Maite enseguida. Llegamos a una propuesta de sinestesia durante una serie de años. Descubro que doy clase de creación multimedia en nuestra facultad y, curiosamente, a pesar de dar clase de creación multimedia, se les olvida que creación multimedia son múltiples medios. No es solo imagen. Es imagen, es danza, es texto, es sonido donde están todas las disciplinas. Así que les exijo a los alumnos que se acerquen al concepto de sinestesia. Les exijo que piensen en otros materiales que no sean solo visuales. Y, bueno, he traído un pequeño vídeo de una performance que hicimos concierto, como le queramos poner o etiquetar este otoño pasado, que da lugar a algo que me gustaría presentarles y con eso cerrar, porque creo que es más interesante que ha sido el debate, que es la propuesta de actuoso. Bien, os voy a presentar la primera parte de poliedro sinestésico, que es esta propuesta que hicimos en otoño. Habían tenido esta plataforma en internet porque podríamos subir los alumnos para ser penetrados por todo el mundo. Y, el gancho real que hizo Fabián Carabella en la cuarta de esa historia, fue el que debió compartir la autoridad de una obra, estimular procedimientos composicionales en forma remota, impulsar producciones colaborativas que involucren a la diversidad regional, potenciar la sorpresa sistemática de los compositores durante la cooperativa, y ejecutar la tolerancia sobre la producción compartida. Esa es la teoría de la sinestésico para hacerlo con una composición musical en la que a cada alumno se le asigne un tipo de sentido, y a partir de ese sentido, crea una consulta directa. Esa es la teoría de la sinestésico, que se basa en distintas formas. El primero de ellos es que se hacen cuatro grupos, y al menos que se centrarán en una definición. Vamos a probar aquí y su ámbito de allí. Hay una parte de solida, duplicarla y darle la vuelta y le empiezan, ¿no? No hay otra parte de solida, pero no hay otra parte de solida. La madre es romosa, pasándole rompidos, romeras... Y lo que quería darle a la profesión al equipo es el autor de camionado y tengo una campanita de la semana de hoy. Creo que la gente ha trabajado dentro de una radio, en el mundo, pasará un poco de largo y simplemente lavado. Voy a intentar saltarlo para ver una parte donde se desarrolla un poco la parte gráfica. Cada uno... Bueno, si nos lo permite, YouTube... A raíz de esta propuesta que se hizo, llevamos varios años con ella, pero justo este año, por las dinámicas que se ejercen y las intenciones y el ánimo fundamentalmente de los alumnos, montamos Acuoso, que es una asociación, una agrupación creativa que a una música, imagen, performance y tecnología surge de esta propuesta. Y, bueno, la idea fundamentalmente aúna el concepto de sinestresia, el concepto de fronteras borrosas y el concepto de metodologías líquidas de Baumann. No existe una jerarquía, no existe director, no existe un orden jerárquico que organice las cosas, sino que todo se decide de forma asamblearia, para bien y para mal. La asociación Acuoso es una propuesta abierta, por tanto, esa participación está abierta a todos vosotros, acoso.tk, o mandándome un mail a mí mismo, podemos organizar cualquier tipo de encuentros. Mañana tendremos un encuentro online con México, ellos participaron hace poco con nosotros en el auditorio y nosotros participaremos mañana online con México. Y lo que es importante, insisto, es que hace referencia a esa fluidez en la participación, al consenso como método asambleario, a la estructura líquida de Baumann alejada de estructuras cerradas. Como cierre de esta especie de escalera de Penrose, antes de que me vaya y que me vuelva a mirar, me gustaría poneros un vídeo, ahora sí con audio, solo dos minutos, y cierro, porque creo que representa muy bien esta especie de escalera sobre cómo volvemos a volver hacia atrás. Lo voy a poner y, si queréis, si os parece bien, lo comentamos. Este es un pequeño sketch que salió en televisión de Castilla-La Mancha a raíz del concierto que realizamos hace unos meses en el auditorio de Cuenca. ¿Sonido? Oh, ¿no? Ah, así es que la sinfonía Posa 1.0, un concierto donde los verdaderos protagonistas no son tanto ellos, sino estos otros, mezclamos la tecnología que nos permiten los computadores y los programas hechos para este concierto, junto con instrumentistas tradicionales. Son los músicos más destacados del acto de la Orquesta de Cuenca, ellos dan su vida al estrella. La patroplástica y creativa es tarea de uno de los de la Facultad de Bellas Artes, donde estudió el proyecto durante una clase. Puede dar el éxito de toda la gente y también con el sonido, con el mágico, con el compás, que supongo que la idea de tener algo fuera de la facultad, cualquier persona puede participar en el curso. Un proyecto abierto, sin jerarquías ni ataduras. No puede entrar y salir cuando se sienta como no puede estar y cuando no puede estar. Un proyecto que durante dos minutos ha unido a los continentes y la Orquesta Sinfónica de Onderadores de México ha participado en el concierto a través de una conexión online. Bueno, eso de Castilla Mancha de Engancha es que me parecía fascinante acabar con eso, pero bueno, no era por esto por lo que lo quería poner, que estas cosas… bueno, vamos a obviarlo. Lo quería poner fundamentalmente porque hemos vuelto otra vez a la escalera. Yo no sé si os habéis percatado que dice la música realizada por la joven orquesta de Cuenca y la imagen y lo visual realizada por Bellas Artes. Seguimos generando fronteras, no hay manera de borrarla. Los de Bellas Artes hacen la imagen y la joven orquesta sigue haciendo la música. No podemos explicarlo de otra manera que estamos entremezclados, fluimos y este concepto de sinestesia. Muchas gracias y perdonad que me he pasado, ¿verdad? A la semana que viene. A la semana que viene.